9 partidos oficiales y 4 meses de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Esa es la sanción que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto al delantero uruguayo Luis Suárez, que se perderá lo que queda de Mundial. El pasado martes Suárez mordió al defensa italiano Giorgio Cellini en el hombro durante la última jornada del grupo D de la Copa del Mundo, que enfrentó a Italia y a Uruguay en Natal. La FIFA considera que con esta acción Suárez violó el artículo 48 del Código Disciplinario al agredir a otro jugador y también el 57 al cometer una ofensa a la deportividad. La sanción, que incluye además una multa de casi 112 mil dólares, prohíbe al jugador entrar en los estadios durante la suspensión, incluidos los recintos en los que juegue la selección uruguaya. El primer partido en el que se aplicará la sanción será el duelo de octavos entre Colombia y Uruguay en el Maracaná, encuentro clave para las aspiraciones de la Celeste y en el que no contará con una de sus principales cartas ofensivas.